A ver, cuéntame, Beni. Como decía el maestro José Alfredo, la vida no vale nada. ¿Nada? Por tres mil pinches pesos este cabrón casi nos manda calacas. Dígame la neta, mi coche, ¿qué no siente nada de matar a alguien así como así? Digo, ¿no le da miedo irse al infierno? El infierno no hay que irse a la chingada. El infierno es aquí merito. ¿Ya no se acuerda cuando éramos chavalos? El hambre que teníamos, el canijo frío, la miseria en la que vivíamos. O como ahora mismo, que cabrones como nosotros andan matando así porque sí, nomás porque no tienen una manera decente de vivir. Mira, Mari, te queremos hacer una pregunta. Pero me vas a contestar la verdad, ¿eh? ¿Por qué crees que tú y tu familia son pobres? Mari, no es necesario que contestes, ¿eh? Mari, Mari, no, con toda confianza. La verdad, señora, hace unos años creía que era la voluntad de Dios. Luego pensé que era mala suerte. Pero ahora estoy bien segura que es culpa de este gobierno y de todos los otros hijos de la chingada que estuvieron antes que usted. ¿Qué me saliste más cabrón que bonito? No, 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 ni madres. Aquí es la ley de Herodes. O te chingas o te jodes. Dice que en los Estados Unidos creen que somos una dictadura. Y yo estoy de acuerdo. La dictadura perfecta. Ahí tienes. Es un compendio de las leyes federales y las del Estado. ¿Tengo que leerlo todo? No, 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 barbita. Si lo sabes usar, ya verás como a todo mundo le puedes sacar algo. Entre multas, impuestos, licencias. Si la usas la ley a tu conveniencia, ya está todo listo. Recuerda que en este país, el que no tranza, no avanza. No, no, no. Quédate aquí. Para que veas cómo se arreglan las cosas en este país. La gente no respeta mucho a la autoridad. A la autoridad. Ven, te voy a enseñar lo que voy a aprovechar. ¡Nada, madre! ¿Pues qué te has creído que sabes más que yo? ¡No me vuelvas a faltar el respeto, cabrón! Mira, yo soy tu jefe, tu superior. ¿Me entiendes? Y el que infringe la ley, pues se enfrenta a la autoridad y te castiga. Y yo soy la autoridad. ¿Viste? Ahí tienes. Ándale, hombre, tómala. Si alguien te amenaza con un machete, le sacas la pistola y vas a ver cómo nadie se te pone la brinca. Y ustedes espérenme aquí. ¡Venche pueblo jodido! Y recuerda, que todo lo que está aquí en este librito, que diga poder ejecutivo, legislativo y judicial, eso eres tú. A quienes acuso de utilizar cualquier estrategia para evitar que sus actos... La máxima autoridad. Perdóneme, por favor. Sé que hice mal, no lo hice con malas intenciones, lo hice para pagar unas deudas. Me cae que esta vida en una chingadera, es el cabrón infierno. Y esto pa' que se le quite lo pende... No, pues tiene razón. ¿Qué haré lejos de ti, prenda del alma? Sin verte y sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré de te acordarme Aunque sea aún imposible nuestro amor Cómo quitar la esencia de las flores Cómo quitarle al viento la armonía Cómo negar que te amo vida mía Cómo borrar de mi alma esta pasión Música Al ver que el cruel destino nos condena Mi bien de que me olvides tengo miedo Mi corazón me dice ya no puedo No puedo mis angustias soportar Música Cómo quitar el río a las estrellas Música Cómo borrar de mi alma esta pasión Música 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 Música